¿Qué onda loquillos? ¿Cómo están? Mi nombre es Abraham y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire En esta ocasión, como lo ven en el título y en la miniatura, vamos a estar recargando 2000 diamantes en la región de Vietnam Para comprar distintas cosas, ok, que están ahí en esa región Así que vamos a ver cómo nos va, pero antes que nada te voy a decir que estoy haciendo un sorteo de 4000 diamantes, ok 1000 diamantes para 4 personitas de ustedes que estén viendo este video, así que es muy fácil ganar Lo único que tienen que hacer es ir al Instagram, ok, mío, que lo van a tener acá abajo en la línea de la descripción Y también en el primer comentario fijado o si no me buscan con este arroba que está aquí, adbrand18, ese es Así que muchachos, ahí va a haber una publicación del sorteo, van a seguir los pasos que les voy a dejar en esa publicación Y así de sencillo, entre más comenten o etiqueten amigos en esa publicación, van a tener muchas más posibilidades de ganar esos diamanticos, ok Así que ese sorteo va a terminar en aproximadamente una semana y media Así que muchachos, los espero allá en Instagram para que vayan y participen por esos 4000 diamanticos, loco Ahora sí, sin más nada que decir y sin más habladera, vamos a pasar al juego y vamos a recargar los diamanticos ricos, muchachos Y bueno muchachos, aquí ya estamos en la región de Vietnam, vamos a enseñarles que realmente estoy en esa región Vean aquí abajo dice, bueno, no es que, no es que, es que no se va a ver nada, loco Si yo me quito hermano, ahora sí se ve, ahí dice región de Vietnam y ahora sí muchachos Vamos a de una vez a empezar con este video, vamos a cerrar por aquí Y vamos a recargar los diamanticos porque eso es lo más interesante También tenemos una tienda, que es una tienda como tienda misteriosa Donde hay unas skins bastante buenas, así que vamos a ver que podemos comprar Vamos a darle por aquí de una vez a recargar los 2000 diamanticos, loco Que es mucha plata, pero bueno, que más También hay un evento de recarga que ahorita lo vamos a ver Vamos a recargar los diamanticos de una vez, muchachos Eso me interesa bastante, loco, vean 64 mil pesos colombianos, loco Gastamos esto para poder adquirir las recompensas necesarias Y para poder obviamente realizar este video lo más épico que se pueda Así que, vamos a ver que tal, nos llegaron 2228 diamantes Porque teníamos ahí como 48 creo que era Ahora, evento de recarga, vamos a ir al evento de recarga para ver que tal Es la mochila que nos dieron en la región de Estados Unidos Más una sala de invasión de mascota Vamos a darle por aquí a la salita, la reclamamos a la mochila también La reclamamos y vamos a ver los distintos eventos Vean que esto es como una tienda que salió allá Una tienda virtual de Free Fire Tenemos también esto por aquí que son canjes, canjes, más canjes Ojo, esto que es, ah bueno, no, ya estas son armas que ya hemos visto Esto también, y esto es la versión femenina del skin que tengo puesta en estos momentos Que también es como por canje Ahora, aquí en la, bueno, en la colaboración de Rampage Creo que tenemos todas estas cosas, pero creo que no puedo canjear nada por los momentos Ah vean, 1000 de orito, ok, y aquí que puedo canjear Creo que es por jugar unas partidas nos dan ese mote Bueno, ahora sí, vamos a pasar a lo más interesante que son las Lux Royale Que hay bastantes Lux Royales o ruletas mágicas por decirle así Que están bastante buenas, vean esta Que es de una Mini Uzi hermano O sea, es la primera skin de la Mini Uzi que he visto yo Aquí bueno, es una caja para poder escoger una de estas armas que están por aquí O sea, que si me toca esta caja puedo yo mismo escoger la recompensa que yo quiera Loco, esas cajas son impresionantes, son muy buenas Estas que son, loco, estas son, ah, con estas esquinas Ok, vamos a quitar algo que no me guste, vean Estas M4 son muy viejas, loco, así que eso no lo voy a quitar Esto sí que no lo quiero Y tampoco voy a querer, es que no sé Voy a quitarme, voy a quitarme este M60 Porque así es como, what the fuck, amigo Quitamos esto por aquí Vamos a girarle 9 diamanticos, muchachos Vamos a ver como nos va con esta ruleta mágica Nos sale este skin O esta cajita de por acá De esta franco Me dan este skin por 24 horas Vamos a darle por aquí Ahora a 29 diamantes No nos vamos a gastar muchos diamantes en esta Sino que vamos a ir girando en las demás Ok, vamos a ver Nos dan otra cajita Ok, buenísima Nos dan esta Vector Por Skiller por 24 horas Vamos a darle por aquí otros 50 diamanticos A ver que tal Uy, no, amigo Me toca el ticket de arma royale Ok, vamos a darle otro 100 Casi me toca Casi me toca el que quiero, loco Uy, no, amigo No, loco, casi Casi vamos a ver que es esto Una comida y esto que es fragmentos Ok Ahora Me quitan 200 diamantes Por este giro Y es que me va a salir nada, loco Vía en la caja esta, hermano No puede ser esto posible, loco No puede ser esto posible Vamos a ver que me dan con estos 300 diamantes ¡Ay, la mini-uzi! ¡La mini-uzi, loco! ¡Eso sí que es otra onda! ¡La mini-uzi, hermano! Me dieron la mini-uzi Y esta última me la dieron ¡Ay, loco! Estoy que me muero, loco Ahora sí Vamos a darle por aquí A esta otra ruleta mágica Que es por la pared Que va a salir próximamente En nuestra región Y también Está un emote Que está bastante bueno Vean este emote, loco Amigo, está buenísimo, hermano Me encantó este emote Está brutal este emote, muchachos Ahora ¿Qué vamos a quitar de aquí? Porque sí En esta ocasión Sí hay bastantes objetos buenos Así que creo que voy a quitar Esta mochila Que no me gusta nada Y también voy a quitar Este... Creo que será Voy a quitar la pantera ¿Será? Vamos a ver qué tal Vamos a ver cómo nos va así Vamos a darle de una vez El primer giro de nueve diamanticos Y vamos a ver qué nos sale, loco ¡Ay, loco! Casi Casi me sale el emote, hermano Casi me sale el emote, loco No puede ser, hermano ¡Ay! El paracaídas este Que se ve bueno, loco Se ve muy bueno Ese paracaídas Vamos a darle por aquí Para ver qué tal ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uy! El pañuelo este verde Ok, no me quejo No me quejo Vamos a darle por aquí Este... ¡Oh, no! ¡Ay! Una granada Pero yo quiero el emote, loco Yo quiero el emote Y no me dan lo que quiero, loco Me están estafando, loco Me están estafando, pero... ¡No, amigo! Me van a dar el emote a lo último ¡Ay! ¡Ay! No puede ser No puede ser No, la pared ¡Ay! Me dan la pared No quería la pared, loco No quería la pared, hermano Quería el emote, hermano Yo quería el emote Y no me dan... ¡Ay! No puede ser, loco No puede ser esto posible Aquí reclamamos Sí, aquí ya reclamamos esto Amigo, voy a gastarme esto Porque, loco Es de verdad El emote Muy bueno Ahora, aquí Tenemos los dos diamanticos Que me quedan Voy a ver si es que me puede tocar Esta Voy a quitar esto por aquí Y vamos a ver Los primeros nueve diamantes Vamos a ver qué tal Vamos a ver cómo nos va con esta ruleta Ok La caja de arma, loco De verdad Es que Garina si pasa, loco Garina si pasa, hermano Si pasa, pero muchísimo No puede ser, loco No puede ser Vamos a darle para ver si es que me toca Esa MP40 cobra Ok Nada, loco Nada Puras cajas Pura estafa, loco Pura estafación total Ojo Ojo No puede ser Un carro Ahora 100 diamantes Ya no me da para el otro Y me van a dar Ay, la mascota Miran la mascota, loco Miran la mascota Que yo no quería la mascota Pero bueno Vamos a recargar 1000 diamanticos más Y ya eso sería todo Por este video Ya no voy a recargar más, loco Yo dije, bueno Voy a comenzar a recargar 2000 diamantes Y ahora vean Estoy en la quiebra total, muchachos Ahora vamos a darle por aquí De one, loco De one, listo Compramos esto por acá Vamos a darle ahora En donde, muchachos Vamos a darle en Este Ahora sí Ah, bueno, no Ya tenemos los diamantes Vamos a darle 200 por aquí Y vamos a ver qué tal, muchachos Vamos a ver qué tal No, loco Me dan la mochila, loco Aquí, loco Aquí Aquí, loco Aquí, 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 aquí No, loco Qué 600 diamantes No puede ser Me quedé pobre, loco Bueno, muchachos Nos gastamos todos los diamantes En todas Las ruletas Mágicas En todas Menos en esta Porque vean Estos son 400 diamantes Y me van a dar una caja Que bueno Aunque me va a dar un arma permanente Pero Dudo que Este Que bueno Que Que sea muy interesante Que digamos Aunque la caja Así es muy interesante Porque te dan lo que tú quieras Lo que tú escojas Te lo van a dar permanente ¿Ok? Ahora, muchachos Vamos a ver qué tal Por aquí Este Bueno, vamos a darle estos dos giritos Para ver qué es lo que nos sale No No me van a salir nada Esto por aquí Tampoco, loco Y bueno Ya que Ya que, muchachos Bueno, muchachos Esto era todo por el video de hoy Espero que les haya gustado este video Vamos a ver si es que podemos gastar Estos últimos dos tiques por aquí Ojo No me sale nada, loco Y aquí Tampoco, hermano Ay Épica Y no me sale nada, loco No puede ser En la quiebra total Vamos a ver qué fue lo que Obtuvimos ¿Ok? Obtuvimos el Este El baile, cierto El emote Que lo vamos a poner por aquí Loco, vean Vean este emote Vean este emote, loco El emote está súper bueno, muchachos El emote está muy bueno, hermano O sea, está muy bueno Gastamos Muchísimos diamantes Pero bueno Bueno, obtuvimos lo que queríamos ¿Ok? Ahora Después de esto Obtuvimos también La pared Ok Que esta ya casi va a salir En nuestra región Vean la pared Como es Este, donde está Granadas Pared glue Aquí tenemos la pared esta Que está muy buena también Muchachos ¿Qué más? Obtuvimos una mascota En ropa Obtuvimos esta madre Ok Que está bastante buena también Esta bufanda Y ¿Qué más fue lo que pudimos adquirir? Ah La arma evolutiva MP40 cobra Vean que está aquí, loco Nivel 1 Y no la puedo subir Porque creo que no me lo van a dar Bueno Que es que no tengo tokens Y no tengo diamantes Como para subirla tampoco ¿Ok? Vean que nos dan esto por aquí Nos dan los fragmentos La mascota Y este ticket Que lo puedo gastar de una vez por acá Vamos a ver ¿Qué es lo que nos puede este autocar? No me sale absolutamente nada Muchachos Y bueno, loco Ya, listo Adquirimos también la Uzi Que la voy a ver Porque, loco De verdad que es una arma nueva Y que saquen una Este Una Una skin para este Es como wow, hermano Como wow, loco Pistolas Mini Uzi La tenemos por aquí, loco Equipado rápido Está buena, loco Está buena Está muy buena Pero creo que no valen Los mil y pico de diamantes O los 800 diamantes Que me gasté por esta arma De verdad que no los vale O sea, es muy cara De verdad Muy cara, loco Muy cara Así que muchachos Esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado este video Adquirimos la MP40 Cobra También compramos La nueva Mini Uzi La nueva pared El nuevo emote De Free Fire Loco Que está bastante bueno Espero que salga Lo más pronto En nuestra región Para poder adquirirlo Y ahora sí muchachos Espero que les haya gustado este video Recuerden que yo soy Adbrahan Dejen su épico Y poderoso like Compartan este video También Y activen la campanita Para que no se pierdan De ninguno de los próximos videos Y también suscríbanse a este canal Para formar parte de esta familia De los loquillos Ok Ahora muchachos Yo soy Adbrahan Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Y adiós loquillos Los quiero mucho ¡Suscríbete al canal!